Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubieras guardado los mejores besos esos que te daban Para alguien sincera que si le importara para otra persona Que si los valorara Pero dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daban Para alguien sincera que si le importara para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daban Para alguien sincera que si le importara para otra persona Que si los valorara Que si los valorara ¡Gracias!